Gobernaremos el mundo, juntos, por siempre Princesa Peach Peach, mi amor Ya con mi estrella no hay error Peach, yo sé que Gobernaremos al amanecer Peach, peach, peach Ah, yo te quiero Peach, peach Peach, peach Ah, yo te quiero Mario, Luigi, Donkey Kong en acción Mi ejército de cupas no cumplió su función Princesa Peach, sé que mía serás Y te sabré tomar Piches, 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 Piches Yo te quiero